Bienvenidos a este nuevo video mis queridos padrinos En el que vamos a ver de cerca, pero bien de cerca A la siguiente serie de armas La serie de armas del Samurai Y este video pretende prepararte al 100% Independientemente si piensas comprar, si piensas tirar algunas veces O hasta si piensas tirar con los tickets de manera gratuita Ahora si, ya que lo sabes, vamos a ello Este video no es el video de cuanto cuestan Como los he hecho en los dos últimos anteriores Si que podemos predecir mas o menos cuanto puede costar Con una exactitud de un 90% Y es que tenemos que basarnos en la experiencia En la historia previa Pues resulta que en esta serie de armas Van a estar 4 armas legendarias Igual que en la anterior serie de Halloween Así que presten atención Porque para todos aquellos que tengan cuenta India O sean de un país en el que su primer tiro es de 10 Aquí estás viendo un par de banderitas El precio para sacar un arma legendaria 100% asegurada Sería de 3.750 Codpoints Para los que están en medio Como yo, que no tenemos precios India Pero tampoco precios Europa Para sacar un arma legendaria 100% asegurada Necesitaríamos 6.000 Codpoints Y para los que tienen los precios elevados Los que son los mas caros del juego Para sacar un arma legendaria Necesitarían 9.000 Codpoints Pero atentos chavales Porque estos precios son lo máximo Osea que de aquí no pasa Y esto significa que pueden sacar Armas legendarias por mucho menos Por la mitad o incluso todavía menos Y es que aquí van a entrar otros factores Como los duplicados Que cuando tú gires Y tengas objetos duplicados Te van a dar tickets Y luego si sumamos los tickets gratis Pues bueno Más aparte la probabilidad de que te salga Es claro que es más seguro Que te salga más barato A que te salga en los precios Que te acabo de decir Y hablando de los tickets Está más que claro Que en efecto Existirán tickets Para que le podamos tirar De forma 100% gratuita Y lo más probable Es que estos se encuentren En la sección de eventos Con múltiples misiones Y con múltiples formas De poder conseguirlos Ahora por obvias razones No están disponibles Pero estos saldrán Tanto el día del evento En el que se active esta ruleta E inclusive después Te presento A la SM10 Legendaria Que estará llegando En esta serie Del Samurai Pero atentos Porque ya sabemos Que esta Ya existía Desde hace mucho tiempo Desde el 2022 Hay que decir Que esta es como La padre de todas El diseño Base para toda la serie De armas Está basado En esta SM10 Porque es la primera De todas Hasta el efecto de muerte Va a influir muchísimo En los demás efectos De las otras armas Y es que me encanta Este como logo O holograma De demonio Que está cerca De la mira La XPR Creo que esta es La menos interesante Y no por el diseño Sino Porque hay Menos jugadores De snipers Que jugadores Con fusiles de asalto O con subfusiles Pero viene siendo Lo mismo Tiene un demonio Cerca de la mira El color es en blanco Y es que hasta El efecto de kill También está bueno De el mismo color La CX9 Que esta Tiene un diseño Espectacular Lo que es La anatomía Si se le puede decir así Del arma Está buenísimo Es como agresivo ¿Sabes? Y este Tiene el camuflaje De oro Ya incluido Ya viene por defecto Me gusta mucho También El efecto De muerte Está padre Aunque eso si Tiene cámara rápida Pero es que esto Yo no se lo puse Lo puedan creer o no Pero creo que si se puede Apreciar Bastante La M13 Esta es La mejor De la mejor Como tiene también El mismo demonio O logo De demonio Parte ahí Cerca de la mira En color Púrpura La mira En si De hierro No me parece Estorbosa Me parece Muy god Y muy top Además Siento que El efecto De kill Es alucinante Es que esta Es mi favorita De toda la serie Así que yo Les diría Que vayan Por esta Pa Que si tienen La M13 Mítica La X9 Mítica Pues igual No pasa nada A lo mejor Un día Se cansan De esas Y como te dije Vamos a ver esto Bien de cerca Pues algo Muy interesante Que algunas personas Quieren saber Es el tema De los Camuflajes Ahora estas viendo Un desfile De cada una De las armas De como se le ven Los camuflajes Completistas Los de torneo Por ejemplo A las X9 Le queda Increiblemente Bien El cristal De Ether A las demás Pues cada uno Le favorecerá Más Le favorecerá Menos El diamante Se les ve De 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 Bueno Me va a decir Una grosería Pero se les ve Asombroso En pocas palabras Sinceramente Es que Bueno Bueno Estoy más emocionado De la cuenta Y fíjate que No tenía tanto hype Otra parte Muy importante Es con el tema De los premios Únicos Estamos hablando De por ejemplo La tarjeta De visita De rareza Mítica Que parece Una maldita Película Me ha gustado Muchísimo Yo creo que Entre series De los premios Y todo Creo que Entre esta Y la de Halloween Son las mejores O están como En el mismo lugar Hay que recordar Que para tener Estos premios Tenemos que Básicamente Completar La serie De armas Por lo que Esto si o si Lo tienen que saber Pero a mi Lo que me interesa Más Es el emote Que onda Con este emote Bro Posiciones de mano Salen todas Y es que Como siempre En los emotes Tienen que estar Las armas De la serie Si o si Es un requerimento Pues muy Básico Y lo demás Ya es como Un poco más Relleno Así que Lo más importante Serían Estas cosas Así que Ahí lo tienen Padrinos Toda la información Más relevante Y útil Con respecto A la serie De armas Del samurái Gameplay En primeras instancias Primera persona Efectos Precios Sobre todo Así que Hazme saber En los comentarios Cuál es Tu arma Favorita Yo La M13 Voy a tirar Por ella Como sea Que se me acaben Los tickets Pero bueno Sin más Espero que les haya gustado Y servido Este video Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!